¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Yo soy Daniela y hoy os traigo un vídeo muy muy divertido Porque os voy a hacer mi rutina de tarde en mi casita de cartón Y bueno, estoy aquí en casa de mi tita porque la casita de cartón está en casa de mi tita Y bueno Daniela, ¡ah! ¡Hola mi guay! ¡Ah bueno! Y me acompaña mi madre del canal ¡Dobletri! Y bueno Daniela, ¿estás preparada? ¡Paparada! ¡Pues venga, entra! ¡Vamos! Bueno mi guay, ya estoy dentro de mi casita de cartón y mirad, mirad ¡Guau! ¡Cómo mola esta casa acá también me gusta más! Y bueno, bueno, si queréis ver el house tour de esta casita los tenéis en DanielaGo Por si después de ver este vídeo os queréis pasar y ver el house tour que está súper chulo, ¿eh? Bueno Daniela, ¿traes deberes? Pues no sé, voy a mirar A ver A ver A mi guay, dejad en los comentarios si vosotros traéis deberes del cole Sí ¿Sí trae? Sí Bueno, pues entonces habrá que hacerlos, ¿no? Sí Tendrás que prepararte una mesita, ¿no? ¿Puedes coger eso de mesita? Sí, puedo Mirad a mi guay, puedes coger eso Que esto está perfecto Aunque sea chiquitita Claro, ponte un poquito más para allá, ¿te puedes sentar allí en la esquinita? Ay, sí Que claro, la casita es pequeñita Si queréis más vídeos de casita podemos hacer incluso una casita más grande Sí Tú encantada, ¿no, Daniela? Yo encantada ¿Está bien aquí? Un poquito más para allá Ahí Bueno, voy a coger esto Y bueno, mi escuche A ver, a ver Aquí ¿Cuál es tu asignatura preferida, Daniela? Pero en plan... A ver, en plan, es como de estudiar y todo eso o de libre, como patio, educación física No, hija, patio es una asignatura Hombre, patio ya sé que todo es lo preferido, el recreo No, para mí no, para mi educación física Ah, ¿sí? Sí Es que me encanta ¿Y después de educación física? Plástica Plástica ¿Y después de plástica? Lengua Lengua Pues los deberes son de matemáticas Ya, ya, ya lo dejo Mira, yo tengo un truco para que no me ocupe, porque las mesas del colegio son así, ¿no? Y para que no me ocupe casi toda la mesa, porque la libreta aquí y el libro aquí, pues hago un truco A ver, ¿truco? Hago así, y por ejemplo, si tengo deberes de esta página, pongo la libreta aquí y si tengo deberes de esta página, hago así para que me ocupe menos Yo creo que ese truco lo hará todo el mundo, yo también lo hacía cuando era chica ¿Ah, sí? Sí, claro Y bueno, en este caso tengo deberes de esta página, pongo la libreta aquí Es que, Daniela, las mesas no han cambiado, ¿eh? Las mesas son las mismas, ahora que cuando yo era chica El otro día, el otro día Sí, sí, el otro día, claro, como tienes 15 años Claro, 15 años en cada pata Ay, madre Entonces, píntame en estos bolis, miré estos bolis y se los compré el otro día De Milán Y la verdad que dice que pintan muy bien, ¿no? Sí Pintan súper bien, la verdad A ver, parece ficción, ¿no? Copiamos ¡Por fin! ¡Ya he terminado! ¡Yahoo! ¡Hola, Daniela! ¡Ah! ¡Hola, tía! ¡Hola, mi guay! ¡Ay, que están ahí las mi guay! Sí, ya, por eso ¿Qué tía de tía? ¿Has terminado de hacer los deberes? Sí Es que mira lo que te he traído ¡Hola, chau! ¡Mira con mi guay, qué chulo! ¡Qué chulo, tía! ¡Muchas gracias! Mira ahí, mira que estuche más chulo ¡Guau, qué chulo! Pues puedo llevarlo ¿La mismo? Sí, venga Venga, me voy a poner aquí contigo Elizabeth, la pinta que te has puesto en el pelo es muy mona, ¿eh? Sí, es monísima Es que tengo calor Y como estoy aquí en mi casa haciendo las cosas Pues me he recogido el pelo Porque... Porque... Cita, hace mucha calor, ¿eh? Claro, a ver, qué chulo esto, ¿no? Sí Enseñale esto Esto está muy chulo ¡Qué bonita! A ver, esto es un boli, mirad a mi guay ¿Lo abro? Sí, sí, venga, ábrelo A ver de qué color trita Y una bebista A ver... ¡Ay, qué bonito! Mira, Daniela Esto creo que es un lápiz Ah, no es un boli A ver... A ver, pinta aquí, pinta aquí Ah, mira, puedo pintar aquí detrás Vamos a poner... Os... ¡Ay, yo lo creo! Venga Ya me lo ha quitado de la boca A ver, vamos a poner lo mejor así A mi guay Mi guay Guay Os quiero, a mi guay Ahora voy a dibujar una cosa, mira, mira, dame Toma Bueno, vamos a enseñarle esto, ¿no? Sí Mirad, amigo, hay este estuche, vamos a verlo Sí Es como de plástico Mira, Daniela ¡Oh, qué bonito! Mira, vamos, que puede ser... Uy, espérate Puede ser un estuche O un Fc O un Fc O un Fc ¡Oh, es verdad! Mira Como mola Además, mira, es como tornasol por aquí ¿No ves que hay que cambiar color? Y por aquí es rosa Y por dentro es morado Sí, y por dentro se ve como morado Está chulísimo, ¿eh? Sí ¿Y qué más? ¿Qué más regalito trae la revista, Daniela? Pues... Sí, una gomita ¡Ay, qué monada! ¡Mirad qué gomita más chula! ¡Qué chula! ¿Y a ver la revista? ¡Ay, mira! Trae un bolsito, un espejo, un... Una barrita de labios ¡Mirad un corazón! ¡Mirad un corazón! ¡Mirad a mi wife! ¡Mmm! Esto me gusta leerlo ¡Ay, mira! Trae para hacerle ropa, ¿no? Con los de estos ¡Ay, mira! ¡Aluuuu! Un besito, Pachín y Paula ¡Mmm! ¡Qué bien lo pasamos, eh! ¡Nini-chan, eh! ¡Sí, sí! ¡En Kaka Show! ¡Oh, oh, oh! Son súper, súper simpáticos Sí A ver, mira esto de manualidad Esto de fútbol, ¿no? Amigos El mejor... Sí, esto es una serie ¡Ah, vale! ¡Ah, mira cuánta ropa de Mickey! ¡Qué chula! ¡Ay, esa suegra la vimos nosotras el otro día! ¿Te acuerdas? ¿Qué le vamos a comprar? Estuvimos a punto de comprarla ¡Ay, mira! Esta para niñas más grandes Pues mirad, Daniela estaba esta Pero de bebé con unos botoncitos aquí Y le pregunté a la muchacha Mira, ¿no tiene esta camiseta para niñas más grandes? Dice, no, llégala hasta la talla 18 Digo, vaya... 18 meses, no 18 años 18 meses, claro Entonces no nos la pudimos comprar Pero está chulísima, mirad Por Raquel, ya que sabemos que está O la podemos comprar por internet ¿No, Daniela? ¿Te gusta tipo a ti? Sí Uy, ya me has dicho que nos entusiasmamos Que llevamos Y mira, y mira qué mochila Y la mochila está muy chula Pero bueno, a mí me gusta mucho la camiseta A ver A ver ¡Ay, mira los horóscopos! ¡Ay, sí! ¡Ay, mira! ¡Qué chulo! La orejita A ver, mira los horóscopos Daniela, ¿es cuál es Daniela? Soy Aquarius Acuario 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 No hay que saber No, 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 no No hay que saber El 20 de enero de 18 de febrero A ver A ver El 24 de enero Cole, familia y tú Cole, vas a aprender cosas nuevas Y eso es lo más, evidentemente Si vas al cole y estás en otro curso A aprenderás cosas nuevas Familia, escucha a tus padres Ellos te darán tus mejores consejos Ya lo sabes Vas para todos los acuarios Y tú, no te preocupes Si no te llevas bien con todo el mundo No tienes que cambiar por nadie O sea que cada uno es como es Y ya hasta el que le guste bien Y es que no, pues también A ver, y Gemini Y Gemini, vamos a ver Que eres tú y mi madre Y además, mira que casualidad Que casualidad Gemini, de 21 de mayo al 21 de junio Como somos del 16 de junio Cole, no, ahora empieza el verdadero reto A por todas Nosotras no empezamos el cole Pero como nuestra niña empieza el cole Ahora empieza el verdadero reto A ver, yo leo Familia Están muy orgullosas de ti Y de todo lo que tú haces Así que, muy bien Y tú Si tienes una mente positiva Todo iré bien Y como somos positivísimas Pues todo va bien Pues todo va bien Claro Oye, una cosa Vamos a merendar ya, ¿no? Ay, sí que tengo hambre Ay, ¿estos son entremaros? Ay, no, Club Houdini ¡Hala! Me encanta Sí, me encanta Club Houdini Qué chulo Bueno, ya hemos leído el horóscopo Bueno Y la revista trae un montón de cositas Me encanta Bueno ¿Vamos a merendar, Daniela? Sí Que tengo mucha hambre Venga, voy yo por la merienda ¿Vale? Qué chulo todo Danielita, batidito de chocolatito Y unos cereales De estos que te gustan a ti Ay Tita, menú más fresquito Ay, sí No, que hoy no hace mucha calor ¿A que no? No, no Hoy no hace mucha calor Hoy no Un cereales preferidos Ami, guay Yo me he comido también un batido Para acompañarla Ustedes saben que a mí no me gusta comer Ami, guay Dejad en los comentarios Si os coméis estos cereales Que os gustan Ah Daniela, que no le has dicho Los que no estoy suscrito Suscribidle y darle a like Y activar la campanita No, ve El cereales salió volando Mmm ¿Qué marcha tenéis? Ami, guay Si queréis que hagamos más cositas En la casita de cartón Pues nosotras encantan Tiendas De todo lo que podemos hacer Sobre todo la niña de 15 años Que tiene una marcha Que ya flipa Voy a probar el batidito Rubichi Que eres una rubichi Qué rubia, eh Y tú también eres rubichi Pues yo de mecha Pero de chica era rubichi Hombre, claro De chica así Ya no Ay, la italia Estos batidos me encantan Son del Mercadona Pero hay dos clases de batidos De hecho La promoción que le voy a hacer del Mercadona Hay dos clases de batidos de chocolate En Mercadona Bueno, tres Pues están los de Pulema Que también están muy buenos ¡Qué promoción! Luego están estos Que saben igual que los de Pulema Pero son los que tienen 90% de leche Y luego están Los otros que son marrones enteros Que están buenos Pero como estos no A creer ¡Qué pobrecita! Ay, mamá Bueno, Daniela Ya son las 8 de la tarde Mañana hay cole Así que hay que ducharse Hay que cenar Hay que irse a dormir Así que va a tener que recuella Y tirar para tu casa, eh Antes podíamos hacer un enline ¿Qué hago, mi guay? ¿Le digo que sí o que no? ¿La veo que hago un enline? No sé yo qué hacer Venga, anda ¡Bien! Aquí tenemos el rincón del enline ¿Eh? ¿Y cómo quiere hacerlo, Daniela? ¿Amarillo? No, espera, espera A ver ¿Cuál el hijo por mis amiguales? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve El amarillo Pues venga, espérate Oye, y si me creo los dos, ¿qué pasa? No, porque yo creo que va a quedar más amarillo Amarillito come sol, 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 amarillito La tita va a oler la co, co, co A ver si va a salir la cola La tita va a oler la Coca-Cola Venga ¡Ay, me voy a echar el amarillo! Yo echo la cola ¡Ya! Venga, chiquitito, ¿vale? Chiquitín, chiquitín Y ahora ve que los amiguales en los comentarios si les ha gustado Qué bonito Es que ese amarillo me encanta A mí también Este amarillo es Ideal Y para que no despinte el palo El palo amarillo Tenemos que ir a comprar palo, ¿eh? ¡Guau, qué chulo! Mira, mira, enfoca aquí, enfoca aquí, hay más cámaras, ven ¡Oh, cómo mola! ¡Guau, que sí! Sí, es súper chulo Que dice esta aquí en la casita, ¿eh? Sí, porque no hace ni mucho calor ni mucho frío Sí Tenemos la temperatura, ¿eh? La temperatura de Daniela Venga, mueve, Daniela Venga, tiene que ser en tiempo reo Que nos tenemos que ir para la casa, Daniela Ay, vale Venga, yo he hecho esto, ¿vale? Mira, a mí guay que compre mi ración ¿Y ahora quién se queda al enlace? ¡Oh! ¿Tú? ¿Tú? Sí A mí guay, déjame en los comentarios que se queda en el like ¿Se lo queda a Daniela o se lo queda a la tita? Y en el... Y... Ah, el líquido de lentilla también hay que comprar Esto ya lo único que queda, Raquel Sí ¿Para qué comprar? ¿Tú qué vas todos los días a Mercadona? ¿O casito? Venga, a ver, Daniela ¡Ya! ¡Calla! ¡Ay, mira, tengo un corazón con el líquido de lentilla! ¡Hala! Venga Es que yo me enrollo Uy, 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 uy Que me mancha el suelo del piso Y es de lo que frega la casita ¿Del piso? Del piso Piso Ah, vale Es que esto está en una terraza, chiquilla Ah, claro Hay gente que tiene casita en el árbol Y yo tengo casita de cartón en la terraza Claro ¿Eh? Ya ve Con el coche Tenemos que ponerle más cositas, ¿eh? A la casita Vamos a decorar mejor Vaya, mejor Está bien decorar Pero ponerle alguna cosita más Más líquido de lentilla ¿Más líquido? ¡Coge la hojita! ¿O tú nos decías que me había pasado, lista? Pues yo qué sé ¿Te he hecho un poquito más de esto? ¡Oh, cómo mola, eh! Vale Te juro que me va a romper la mesita Tanto, a ver Venga, yo ya creo que ya sí tiene que salir ¡Uy! A ver, a ver, a ver Ya está, ¿no? Tengo un poquito de lentilla de mano Venga Pero aquí servilletas, ¿vale? Por si necesitas Mira que bien la sale a Daniela, ¿eh? ¡Hala! Hace el enline y ya despedimos, ¿eh? Y nos vamos, Daniela Vale, espera Bueno, ya lo hemos hecho No, ya, hija No, ya, hija No, ya, hija No, ya, hija Se escucha la gente en la calle Porque ya están saliendo de las academias Que hay aquí a las academias Son ya las ocho y pico Y ya salen para irse por su casa Mira, a ver Vámonos Sí, ya no, no te preocupes Ay, como mola, Daniela A ver, a ver Te me he hecho un poquito con la mano ¡Guau! No veas cómo estira ¡A ver! ¡Ay! ¡Que me gusta! ¡Que me gusta! Tira de ahí, Daniela Tira, mi guay ¡Pues, mira! ¡Para aquí, Daniela! ¡Ay, ay, Dios mío! Daniela, coge de ahí ¿Canto el himno de Madrid? Venga, agarra ahí lo que tiene que hacer Con el himno del Madrid Venga, ya está de aro de rollo Venga, vamos a despedir que nos vamos Bueno, mi guay Que te vaya Daniela para su casa Yo me voy a poner a preparar la cena El baño de las niñas y tortín glau Otro día pasa otra, si queréis, otra rutina De tarde lo pedí en los comentarios ¡Sí, que vamos! ¡En una semana! Venga, ya Bueno, mi guay Hasta aquí el vídeo de hoy Este vídeo no olvidéis Daros a los likes Suscribiros a los canales Por aquí Activad la campanita Encima de amarillo, eh Din, don, din, don, din, don Y hasta la próxima ¡Adiós!